¿Cuántos jugadores no han soñado con crear su propio top 1? Bueno, los creadores de estos niveles lo hicieron, pero por diversas razones no fue posible. Hay casos en los que hubo otro top 1 hackeado que reclamó el trono, o simplemente nerfearon el nivel. El día de hoy veremos algunos de los Extreme Demons que no pudieron ser top 1. Los videos de donde saqué la información también estarán en la descripción. ¡Empecemos! The Golden es un caso interesante, ya que el nivel no fue nerfeado de una forma convencional, ya que en Switch bufeó las partes de nave, pero nerfeó al resto para que el nivel estuviera balanceado, y a pesar de que este nivel de hecho sí fue top 1, su puesto fue arrebatado por Tartarus. Recordemos que Tartarus estuvo como top 1 durante un año y medio, por lo que de no ser por los nerfeos, probablemente el nivel hubiera estado en el top 1 durante mucho más tiempo. Pero como veremos en los siguientes puestos, hay situaciones aún más injustas respecto a los Extreme Demons top 1. Crimson Planet es un caso de un nivel que debió ser top 1 más sonado de lo que yo me imaginaba. Este Extreme Demon lo tenía todo para ser un top 1, pero esa oportunidad se le fue arrebatada solamente por el hecho de que Robtop tardó demasiado tiempo en darle estrellas al nivel, casi un año para ser exactos. Por lo que quedó el segundo lugar contra Zodiac. De haber sido reiteado antes, hubiera gozado de aunque sea un poco de tiempo como top 1, pero eso nunca sucedió. Se puede decir que Hard Machine no recibió su lugar como top 1 debido a las decisiones que tomaron los administradores de la Demon List. Este nivel fue verificado en 2021, unos meses antes de que le dean reit a Arcturus, Firework y Slaughterhouse. Esto es importante ya que en el momento en el que lo colocaron en la Demon List, fue puesto debajo de Tartarus, pero actualmente se encuentra arriba de este nivel. Si esta decisión se hubiera hecho desde el principio, Hard Machine hubiera sido top 1, aunque sea por unos pocos meses, pero lamentablemente eso no fue lo que pasó. Firework es uno de los casos más injustos, debido a que este nivel fue reiteado junto a Arcturus y Slaughterhouse. Solamente estuvo en el top 1 durante unos segundos, pero Slaughterhouse fue colocado por encima. Si han estado activos dentro de la comunidad, sabrán que Space UK, el verificador de Slaughterhouse, hackeó casi todos los niveles que se pasó en el juego, incluido este top 1. De no ser por eso, Firework hubiera sido el nivel más difícil del juego durante un buen rato. El verificador de Firework, Trick, tenía muchas ganas de haber podido verificar un top 1. Es una lástima que por una situación tan injusta, no haya podido cumplir dicho objetivo. El caso de Sonic Wave Infinity es parecido al de Hard Machine, ya que a la hora de que fue colocado en la Demon List, los administradores consideraban que no era un top 1, por lo que empezó siendo el tercer demon más difícil del juego. Actualmente se encuentra por encima de Tartarus, por lo que una vez más, si esta decisión se hubiera tomado antes, el nivel probablemente hubiera gozado de un poco de tiempo como top 1. Llegamos a los 4000 likes para una segunda parte, sígueme en mis redes sociales, y si quieres ver niveles que antes fueron top 1, mira este video, bye!